Este 15 de octubre estaremos iniciando en correlación con la Secretaría de Salud colocación de puestos de vacunación donde acerquemos el servicio a la gente en algunos tambules como el de La Pancho Villa, Villas de San Miguel y aquí mismo las oficinas de la provincia municipal se estarán aplicando vacuna a la población en general, siempre enfocada a los adultos mayores y a los menores de 5 años, mayores de 60 y aquellas personas que por su condición física presentan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad o asma y poder reducir el riesgo de este grupo vulnerable en el tiempo de COVID y en el tiempo de esta pandemia también, más bien de este pico epidémico que se forma en temporada de invierno con la influenza.